Hola compralpedistas, ¿cómo están? Cosas que compré al pedo capítulo 2 Estoy en la cocina porque muchas de las cosas de este capítulo son de este ámbito Son del ámbito de la cocina Arranco con estos tuppers con forma de vegetales Este tiene forma de morrón Tengo este que tiene forma de cebolla Obviamente nunca tuvieron una cebolla y un morrón adentro Tengo este que tiene forma de tomate Y adentro tiene... Mierda tiene esto, lo acabo de sacar de la heladera Tiene unas caritas de papa que sobraron El único que tiene forma de ajo y se usa para eso mismo Es este que es el ajo Que tenemos el ajo adentro Pero después son re incómodos En el momento no me acuerdo de meter una cebolla acá Hay uno que tiene forma de banana ¿No vas a meter una banana? ¿Un tupper por banana? ¿Qué es un delirio eso? ¿A quién se le ocurrió? No, voy a comprar 15 bananas y me voy a comprar 15 tuppers Y voy a ordenar una banana por tupper Porque en esta casa somos súper ordenados, ¿eh? Marie Kondo va a estar orgullosa de mí Además posta no entra un morrón acá ¿Comprás un morrón grande? No entra acá dentro del morrón Salvo que la idea sea con... No tiene sentido Otro elemento que compré al pedo Este es muy noventoso Digo que es muy noventoso en realidad Porque es en el momento en el que comprábamos Todo un montón de giladas así electrónicas Es este... No sé cómo llamarlo Este mezclador, mixer, batidor Con un amigo le decimos capuchinator a esto Porque es como para hacer capuchinos Vos haces así ¿Ves? Y gira Nunca batí nada con esto Jamás No tiene... Que es muy chiquito para batir Lo único que se me ocurre hacer con esto es jodas Tipo agarrarte los pelitos de acá del pecho Y hacer así Y bueno, nunca tuvo... Está ahí durmiendo Con pilas Eso sí Si te necesitas las pilas Anda Creo que le podría sacar las pilas Y es lo mejor que podría hacer con esto Sacarle las pilas y utilizarlas para otra cosa Acá que ahora no lo puedo cerrar la concha de la lora ¿Por qué lo abrí? Y encima para sacarle esto, para lavarlo Hay que hacer fuerza y parece que se va a romper todo el tiempo Bueno, está rota como corresponde Estaba con cinta de papel Este otro elemento casi no clasifica por muchas cosas Primero porque en mi caso es un regalo Segundo porque no es tan al pedo porque es útil Y tercero porque lo metí en este que es de cocina Pero en realidad es una herramienta Pero está acá en la cocina porque es muy chiquitita Es como este frasquito chino también ¿Ves? Que tiene ahí... No sé qué dice Mira ahí No tengo idea ¿Alguien que sepa chino y quiera traducirlo? Es un destornillador que tiene un montón de puntitas El tema es que esto, supuestamente El beneficio de tener este Es que vos le podés poner... Tenés todo en uno Tenés puntas de un montón de tipos Pero ¿En qué momento vas a usar esta? Ponele Mirá, no sé si se lleva a ver Es como una estrella Bueno, ahí Este tiene un forma de triángulo Nunca en la vida vi Que haya un tornillo con forma de triángulo Debe haber, por supuesto Si hicieron el destornillador No es que lo hicieron como Ja, ja, vamos a reírnos del chabón que compre este Capaz lo hicieron Y entonces usó dos puntas O tres de diez que tiene Es como completamente el pelo de las otras siete Pero bueno, este de última Voy a decir, bueno, más o menos Voy a sumar dos de los que me mandaron ustedes Porque son buenísimos Uno es el de Estrella Sánchez Que dice que se compró una vaporiera Y que la hermana se compró una arrocera Que obviamente después no los usaron nunca más En la vida Porque la vaporiera que te vas a poner a hacer todo al vapor Que es un sauna a tu casa ¿Qué es lo que pasó? Y la arrocera es como ¡Agarra una olla! ¿Qué vas a comprar una arrocera? ¿Cuánto arroz comes durante una semana? Tienes que tener una dieta a base de arroz ¿Qué hace que te compras una arrocera? Te crece hacia alrededor tuyo? Es completamente al pedo Por supuesto Sí, claro Yo tengo muchas, muchas ganas De entrarle a un deshidratador de alimentos Como que pienso Sí, lo voy a comprar y voy a re deshidratar frutas Y todo un montón de cosas No lo vengo haciendo porque sé que es una compra al pedo Es medio caro Pero como que mi imaginario es como tipo Sí, re deshidrataría frutas Y me las guardaría y me las comería ¿Por qué? Si no lo hago en la vida Y el otro que quiero incluir en este video es el de Mary Liberatore Dijo un cosito Que pones en el medio del limón Y larga spray de limón Que parece una idea sensata pero ¿Para qué mierda querés spray de limón? ¿En qué situación querés spray de limón? ¿Qué? ¿Para qué tipo si viene un chorro? Es como Espere señor delincuente Espere Pones un limón Te tirás en los... Síganme mandando los que tienen Tengo varios todavía pendientes Si pueden manden fotos o videos Si tienen de ese aparato Nos vemos en el próximo Cosas que compré al pedo 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 Cosas que compré al pedo